Estamos aquí todos nosotros con la finalidad de manifestar nuestra inconformidad respecto a la forma en la que se ha manejado el caso Tuco, del ciudadano Alberto Villalba, quien tenía más de 35 animales dentro de su domicilio, de los cuales eran víctimas de maltrato animal. Hay rumores de supuesto abuso sexual, todavía no los podemos confirmar, necesitamos esperar pruebas de patología, pero hay testigos, entonces todavía no queremos dar hechos, no queremos dar especulaciones, perdón, queremos hechos, entonces, pues de que hubo maltrato animal, hubo, entonces eso ya por ley debe de ser castigado. No entendemos por qué fue liberado, estamos aquí justamente para eso, para pedir una explicación, que nos digan cuál fue el fundamento legal que utilizaron para dejarlo en libertad. Hay también rumores de que él tiene alguna discapacidad mental y que por eso actúa de esa manera, pero aún así representa un riesgo para toda la ciudadanía, el maltrato animal es la antesala a la violencia social, entonces debemos de prestar atención a eso y si fuera el caso de que él tiene algún padecimiento mental, no se realizaron las acciones correctas, debió haberse realizado un peritaje psicológico, debió haberse dirigido a algún instituto mental de salud, debió haberse darse atención psicológica y no se hizo, él está en libertad, entonces es un riesgo tanto para los animales que están ahorita por las calles, para nosotros, para los niños, nuestros jóvenes y estamos preocupados. Esto va más allá de lo que vimos aquí en este caso, queremos darle vista a todas las situaciones de maltrato que tienen los perritos, no solo de la calle, sino también de los domicilios propios. Queremos justicia, queremos respuestas, queremos que se hayan modificaciones en la ley para que el maltrato animal no sea considerado un delito menor. Es increíble saber que jugar con la vida de un ser vivo es un delito menor. Lleva seis meses, máximo dos años de cárcel, una multa de dos mil, es indignante la verdad y estamos presentando una iniciativa también ante el Congreso para que las penas que ya existen dentro del Código Penal Chihuahuense se extiendan y que también la esofilia sea incluida dentro del concepto de maltrato animal porque es considerado únicamente el maltrato animal. Entonces todo el movimiento ya está fundamentado, ya nos asesoramos con abogados, con personas del Congreso, no estamos en contra del gobierno, para nada, simplemente estamos pidiendo justicia, explicación porque tenemos demasiadas dudas. Entonces es todo.